Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Urbano. Gracias, señor presidente. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de que sean los castellanos y loneses quienes tengan que abonar la fianza de 24 millones de euros como consecuencia de la corrupción del Gobierno del PP en esta comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero preguntarle, señora Gómez Urbano, es si está usted segura de que la pregunta que está haciendo es correcta y antes de que pueda incurrir en algún error y con todo el cariño se lo anticipo, ¿se ha leído usted el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León? Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gómez Urbano. Gracias, señor presidente. Señor Ibáñez, lo que sí que me he leído es el auto del juzgado de instrucción número 4 de apertura de juicio oral. Y mire, yo, aunque el señor Mañueco se haya ido, ahora vamos a seguir hablando de la corrupción del señor Mañueco porque vamos a hablar de la corrupción de la presunta trama eólica del gobierno autonómico del que el señor Mañueco formaba parte. Mire, el pasado 17 de noviembre, el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid dictó auto de apertura de juicio oral en el que imputaba a los exaltos cargos de la Consejería de Economía dirigida por Tomás Villanueva. La trama de corrupción, conocida como la trama eólica, no solo privó a esta tierra de oportunidades, porque los empresarios, mientras nuestros jóvenes se tenían que ir, porque aquí no tenían un futuro, los empresarios no podían fijar aquí su negocio debido a las corruptelas del gobierno autonómico del Partido Popular. Pero es que, además, esta trama de corrupción del Partido Popular lo que ha hecho es que la Junta de Castilla y León se tenga que sentar en el banquillo como responsable civil subsidiario. Como, además, a esas sesiones del juicio oral tendría que acudir la Junta de Castilla y León, yo me pregunto si, como representante, acudirá el señor Mañueco. Lo digo porque durante ese gobierno autonómico en el que ocurrió todos estos hechos, el señor Mañueco era consejero de Presidencia y consejero de Justicia. Y si el señor Mañueco no puede acudir, siempre le puede sustituir el señor Carriedo, que en aquella época era el consejero de Medio Ambiente. Y, miren, pero es que, además, la corrupción del Partido Popular, su corrupción, señorías, lo que ha hecho es que los castellanos y leoneses tengamos que afrontar el pago de 24 millones de euros como abono de la fianza. Miren, serían ustedes quienes deberían pagar esa fianza, no los castellanos y leoneses. Porque, fíjese, mientras a fecha de hoy la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, no ha puesto los 163 millones de euros que prometió y que se acordó para ayudas a empresarios, pymes y pequeños autónomos, estos sí que tendrán que abonar los 24 millones de euros de fianza por su corrupción. Y es que, mientras no hay dinero en esta comunidad para la gratuidad de libros de textos, las familias sí que tendrán que abonar 24 millones de euros por la corrupción del Partido Popular. Y mientras que en esta comunidad no se pueden abrir los comedores escolares en verano para los niños más vulnerables, esas familias también tendrán que abonar los 24 millones de euros de corrupción del Partido Popular. Y mientras que nuestros mayores se tienen que desplazar kilómetros en condiciones climatológicas adversas, porque los consultorios no están abiertos y porque no se contratan profesionales, porque no hay dinero, ellos también tendrán que abonar los 24 millones de euros de corrupción del Partido Popular. Y mientras tanto el señor Mañueco se esconde, hoy ni siquiera está aquí, no sale, no pide disculpas y no da explicaciones. Miren, señorías, miren, señor Mañueco, a esta comunidad, a Castilla y León, de quien hay que salvarla es de ustedes y de su corrupción. De una corrupción que ha manchado el nombre de esta tierra, que le ha librado de oportunidades y que hoy hace que los castellanos y leoneses tengamos que pagar 24 millones de euros de fianza de su corrupción. Si tuvieran un mínimo de decencia, tendrían que salir, pedir disculpas y marcharse para su casa. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibañez Hernández. Señora Gómez, mire que se lo he dicho con cariño. La película que usted hoy nos ha contado en este Parlamento no va a poder tapar lo que sin duda va a pasar a la historia como una de las meteduras de pata más importantes que hemos visto en las Cortes de Castilla y León. Hoy se estrena usted como viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo le felicito. Y le voy a decir una cosa. No se puede tener una alta responsabilidad política en Castilla y León como la que usted tiene y como la que tienen compañeros que se sientan a su lado y que en estos días pasados se han manifestado en los mismos términos que usted hace sin haberse leído siquiera nuestra norma institucional básica, el Estatuto de Autonomía. Si ustedes hubieran leído el artículo 32.2 del Estatuto sabrían que la Junta de Castilla y León abro comillas está exenta de presentar fianza ante cualquier órgano o tribunal jurisdiccional. Cierro comillas. Así que comprenderá que después de las barbaridades que han dicho esta semana tanto usted como la señora Sánchez como el señor Mini Sánchez de Castilla y León yo sí les voy a decir a ustedes tres cosas. Primero, son a ustedes a quien se les debería caer la cara de vergüenza por desconocer nuestra norma básica. Segundo, convendría que pidieran perdón hoy aquí a los castellanos y leoneses por haberles mentido insistentemente con este asunto de la fianza. Y tercero, lo que tendrían que hacer es renunciar a sus actas de procuradores, volver a la escuela a aprender que tenemos un sistema magnífico educativo y eso es lo que los socialistas deberían hacer si tuvieran un poco de dignidad. Mire, señoría, le voy a decir solamente para terminar una cosa. Ustedes saben mucho de vitorear a Sánchez por mucho que esté machacando a Castilla y León. También saben perfectamente cómo articular a base de insultos las intervenciones que tienen contra este Gobierno y contra esta decente bancada de procuradores populares y de ciudadanos. Solamente son verdaderos especialistas en hacer ruido en esta Cámara pero, por desgracia, pocos saben de trabajar, de proponer y de ofrecer alternativas. Y por eso le voy a decir una cosa. Quien no conoce la norma básica de Castilla y León no está legitimado para poder defender Castilla y León. Y cuando llegue el día serán los ciudadanos de Castilla y León los que se lo hagan saber. Muchas gracias.